Bueno, venga, clip de esto, gente, pum, Alt F3, ¿vale? Y yo que tengo puesto, el filtro de NVIDIA Detalles, con qué especificaciones, enfocar 0, claridad 100, tonos HDR, menos 36%, Bloom 0%, easy peasy. Así es como se ve el Genshin Ashi, como veis, mejora bastante. Lo único que en algunos sitios con mucha iluminación, a veces se ve un poquito como demasiado, demasiado lumínico.